Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente De corazón por siempre serás mi héroe Por siempre será mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que está en tu mente Y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que está en tu mente Corazón por siempre será mi héroe Mi héroe Por siempre será mi héroe Mi héroe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se aconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón No sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me quema No, no Y si fuera ella No, no A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miró Y si fuera ella 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 Qué bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves, qué bonito es Qué bonito es entender que cada paso que dudes también Yo lo daré, ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder Lo que no se puede ver, ya ves, que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer No lo puedes ver, ya ves, que no lo deja ver Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien Ya ves, también me lo enseñaste El principio siempre quiere ser el que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe, ya ves, el tiempo va al revés No hay ni un día en que no quieras ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más de ayer No toca perder Y ya lo sabes, corazón, no hay más gritos que este amor Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener Confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es Qué bonito es Entender Qué bonito es Saber de ti Qué bonito es Entender Qué bonito es Qué bonito es Saber de ti Amor 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 No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera No faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea No faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha No faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces y es que a veces no afina ni rima el valor Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no Y sobraron las quinientas veces que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que encontran las cosas y más Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurros el temor De este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con duente Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que respira las sonrisas con sabor Esa luz, esa luz Que recompone mis emociones Esa luz Esa luz Fue un abrazo de tu amor con guantes Fue sonrisas que me regalabas Y saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar De reír, de caminar De los susurros de abril Del sentir, del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del reír Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De canela De pijama feo Y calcetín por fuera De sofá con ducha Fría y traicionera Con masaje crema Una copita Y velas Nos faltó Una mentira entera Una falsa esfera Y una tarde fea Nos faltó Desdibujar tu nombre Y nuestro corazón De toda la escalera Nos faltó Una sábana de Ikea Un viaje de cartón Un despertar de seda Un día remolón Y una caricia vieja Un vámonos pa' allá Y un sea donde sea Nos faltó Una noche sin dormir Y un baile de salón En una calle estrecha Nos faltó Nos faltó Y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro Nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida No tiene razón No tiene razón Y entre sobras Y sobras Me faltas Y me faltan Las horas Que tenía Tu amor Y sobraron Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltan Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales Y un trocito de adiós Nos faltó Nos faltó Despertar con abrazos Nos faltó Una deriva Por dos Y sobraron Los cuatro finales Que con tanto detalle Nos dio el corazón Y sobró Y sobró Lo de ser incapaces Y es que a veces No afina Ni rima el valor Y entre sobras Y sobras Y sobras Me faltas Y me faltan Las horas Que tenía Tu amor Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron Y sobraron Los cuatro alíparos Que con tanto dejaron Hació el corazón Y sobraron Los veinte puñales Es que a veces La vida No tiene razón Y entre sobras Y sobras Me faltan Y me faltan Las horas Que leía Tu amor Y sobraron Las quinientas veces Que dijimos que no Como les dices Todas las tomas como ven Todas las capas Estánando